Y estamos comprometidos a convertir en realidad el derecho a la salud, ya está funcionando el plan IMSS-Bienestar en 18 estados para garantizar atención de calidad sin distingos con médicos generales, enfermeras, especialistas, medicamentos, estudios e intervenciones quirúrgicas, todo ello de manera gratuita. Vamos a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos. En 18 estados, primero porque nos dejaron en el suelo todo el sistema de salud, luego porque había que limpiar de corrupción, sobre todo en la compra de medicamentos. No se podía comprar un medicamento en el extranjero, no lo permitía la ley. Entonces tuvimos que enfrentar todas estas dificultades, obstáculos y ahora ya compramos los medicamentos en todos los países del mundo donde se consigue y por eso estamos mejorando mucho el abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales. Y además estamos ahorrando, porque con el mismo presupuesto estamos en posibilidad de garantizar todos los medicamentos, no solo el cuadro básico, sino todos los medicamentos a los mexicanos. Y algunos datos. En los 18 estados donde ya iniciamos, ya se ha incrementado en 20.886 el número de enfermeras, médicos generales y especialistas. Estamos formando especialistas, estamos mandando también médicos generales para que se formen como especialistas al extranjero. Y estamos abriendo más escuelas de medicina, alrededor de 150 escuelas de medicina nuevas, para enfrentar el déficit de médicos y de especialistas. Decía yo que nos demoramos por la mala situación del sector salud, por la corrupción y también por la pandemia. Fue terrible lo que se vivió. Eso no podemos olvidarlo. Fue muy doloroso y echamos a andar el sistema de salud. Nadie se quedó sin ser atendido, sin una cama. Conseguimos más de 200 millones de dosis de vacunas. En seis meses ya habíamos vacunado a todos los adultos mayores de México con una dosis. Hemos adquirido ya 140 mil 483 equipos médicos. El abasto de medicinas que les comentaba, solo en las entidades donde ya está el programa Bienestar, el abasto es del 97 por ciento en promedio. Aquí quiero decirles que en dos o tres meses más vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México, donde van a guardarse, se van a tener todos los medicamentos, todos. No va a faltar uno. Todos los medicamentos que haya en el mundo. Y quiero también mencionar que hasta ahora hemos basificado a 8.861 trabajadores del sector salud. Voy a cumplir el compromiso de dejarlos basificados a todos los trabajadores del sector salud.